La gran regla está cumpliendo con el presunto primer aniversario, señoras y señores. Muchas gracias, hermanos y hermanas del sector PAYO, nuestros sinceros agradecimientos, a los de nuestros tutoriales de la Municipalidad de Chicares, señoras y señores. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.